Este partido tendría sus controversias Y algunos se lucían porque seguramente la dama estaba presente Se cerraba el año en la Liga Premier y tendríamos un encuentro entre cero miedo contra San Miguel Y este partido tendría sus peculiaridades Ambos equipos ya estaban alistándose para comenzar con el encuentro con el que finaliza el año de la Liga Premier El árbitro daba el arranque al juego y San Miguel daba la patada inicial El chino es quien se movía cediendo la redonda al suavecito Se acomoda y mete el chanclazo flojo que pasa por un lado de la portería Tiro libre a favor de los de San Miguel El Puma manda el servicio al área chica Edén cabecea y Sinpaico las uñas alcanzaba a evitar que cayera el gol de los coloridos Tiro de esquina que cobran en corto San Miguel La defensa rechaza Edén intenta controlar pero mejor la deja para que den el derechazo desde fuera del área Metiendo así tremendo gol al ángulo que ponía en ventaja a los del equipo africano Son los de la ventaja quienes mueven para la banda El balón para Dante quien se quejaba de una falta Pero Chabelo no iba a permitir que le gritaran sacando la amarilla preventiva Él no vio infracción en la acción cometida por los de Juventus Tiro de esquina a favor de San Miguel Disparo que busca a Charlie Pero una mano dentro del área era marcado por el silbante Así es señores Pena máxima a favor de los que llevaban la ventaja Dante es quien planea cobrar el penal El árbitro pita Y el zurdazo que dan el palo Pero Edén no la da por perdida Manda un centro en búsqueda del remate Pero Sinpaico se hacía de la redonda Pase adelantado para agarrar mal parada la defensa de Cero Miedo Sinpaico sale a rechazar Pero no controla Nuevamente rechazan pero ahora Edén y el vaquero van a pelear el balón El guardameta logra sacar la esférica e intenta hacer tiempo Los de San Miguel tratan el saque de manos exprés Javier la controla y manda el centro que es bloqueado por la mano del defensa Y nuevamente había una infracción dentro del área que se convertía en penal a favor de los africanos El árbitro indica que se juegue y Cristian con la derecha la manda a tumbar nisperos Y San Miguel volvía a perdonar Los de Cero Miedo vuelven a tocar la pelota Mandan un servicio que avanza de media cancha Sinu con el disparo desde ahí Pero le falta precisión al tiro Sin tiempo que perder comienza la segunda mitad Adrián comienza a hacer la individual en zona rival Túnel y se quita otra marca Sigue controlando Pero mejor se la da Javi Quien mete el chanclazo Que es rechazado por el arquero Leo iba a rematar Pero Sinpa incomoda Y la defensa expulsa el tiro de esquina Dante manda el córner Y Sergio volaba cabeceando la redonda Anotando así el segundo gol del partido Tiro libre que el suavecito manda al centro del área La defensa rechaza cabeceando Villegas de Pechito Y la intenta de primera El arquero atento Impidiendo que les metieran un gol Como el primero que ellos hicieron Los de Senegal mueven desde atrás Adelantando la esférica Javier recepciona Y en corto con el pase para Dante Levanta la mirada Dispara desde ahí Pero se iba con demasiado ímpito El cañonazo Sinpa y despeja la bola Pero era interceptada por los leones de Teranga Javier a velocidad Hace un recorte Y el chanclazo que se va por un costado del arco Los italianos ahora son quienes proponen El rebote le favorece a Chava Quien se da la media vuelta Y el impacto desde afuera del área No lograba bajar la redonda Y solo se paseaba por arriba del travesaño Los de la ventaja Perdían el balón Pero recuperaban al momento Pase de tacón con túnel Y retomábamos el ataque de San Miguel Puma manda el balón filtrado Pero Dante ya no alcanzaba a llegar a definir Los de la Juve Intentando concretar una jugada adelantada para Chava Quien no se puede controlar Y Alexis hacía su chamba expulsando el peligro El árbitro tenía que detener el juego Pues el jugador estaba en el césped El reclamo de cero miedo se hacía notar Y el silbante expulsaba al jugador por la agresión verbal Tiro de esquina que Dante se encarga de cobrar Cabezazo defensivo para escupir la pelota Pero desde el fondo intentan el zapatazo Pero solo pasaba por arriba del palo Cero miedo intentando tejer alguna jugada Foco con la pelota Intenta hacerla individual Pero es bloqueado en la salida El árbitro detenía el juego Y el reclamo del jugador al silbante para marcar la falta Pese a que el juez ya lo había hecho Chave lo pintaba de amarillo al jugador de Senegal Y aún así Foco seguía reclamando la jugada Adrián en el carril izquierdo Túnel que meten a tercera velocidad Disparo que da en el poste Y Javier con el remate Liquida el partido Con el tercer tanto del juego Tiro de esquina que los italianos no pueden concretar La defensa despeja a la cariñosa Y se venía otro contrarremate de San Miguel Javier corría como Gacela para recuperar la pelota La defensa solo se queda viendo al momento del pase Dante intenta hacer la campanita Pero nuevamente daban el travesaño Y cero miedo Se salvaba de una goleada monumental Saque de manos de los africanos El despeje para buscar mal parada la defensa de la Juventus Pero el árbitro ya no daba más tiempo Y se concluía el último partido del año Con una gustosa victoria para San Miguel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!